Buenas tardes a todos para esta nueva sesión de Tu Museo, Vive Tu Museo, dedicado hoy al Museo del Oro. El programa Vive Tu Museo es un proyecto del Festival Internacional de Historia. Estamos transmitiendo por Facebook Live. Bienvenidos todos a esta noche en el cual vamos a descubrir ese museo único en la historia, único en el mundo. Bien, para organizar nuestra sesión de esta noche vamos a apagar los micrófonos. Las preguntas las pueden hacer por el chat del Zoom, por el chat del Facebook o por el chat del Banco de la República, del Museo del Oro. Pueden también alzar la mano para hacer las preguntas al final. El Museo del Oro, que pertenece al Banco de la República, es una institución pública cuyo fin es la adquisición, conservación y exposición de piezas de orfebrería de culturas indígenas del periodo precolombiano. El museo cuenta con más de 34.000 piezas hechas y 20.000 objetos líticos, cerámicos, piedras, textiles, pertenecientes a la cultura quimbaya, carima, tairona, cenú, muisca, tolima, tumaco, entre otros. Acompáñenos esta noche a hablar sobre los muchos significados del oro en las culturas prehispánicas. Hablaremos naturalmente del dorado, el sueño de un país mítico donde todo sería de oro, donde abundaría la riqueza. ¿Cómo podemos entender nuestra historia a partir de este bello Museo del Oro? Y sobre todo, ¿qué nos enseña el oro prehispánico sobre la vida, sobre la sociedad? Esta noche haremos un recorrido por una colección y una historia extraordinaria, gracias a María Alicia Uribe, directora del museo, quien nos acompañará en el próximo episodio, y a Alicia Gordillo, miembro de la Junta Directiva del Festival de Historia y del proyecto Vive tu Museo, a las cuales les enviamos un caluroso saludo. Nos acompaña Eduardo Londoño Lavaet, antropólogo, jefe de divulgación de este museo. Él es antropólogo de la Universidad de los Andes en Bogotá, con posgrado en Antropología Histórica del École de Autétude de Sion Social de la Rue de Aspail de París. Trabaja hace 32 años en el Museo del Oro del Banco de la República, donde es jefe de la divulgación cultural. Es etno-historiador, experto en muiscas, sobre quienes ha escrito varias tesis y numerosos artículos y se interesa en la educación, la comunicación de los museos y la iconografía de los objetos de las antiguas colecciones de este museo. Entre sus publicaciones encontramos La Conquista del Cacicazgo de Bogotá, Guatavita, El Pasado y Juego, Método a Dos Voces, La Construcción de Múltiples Miradas en la Educación del Museo del Oro, Guerras y Fronteras, Los Límites y Territoriales del Dominio Prehispánico en Tunca. Todas estas publicaciones las encuentran en la Biblioteca Virtual del Banco de la República. Bienvenido, doctor Eduardo Londoño. Nuestra presentación esta noche será moderada por Elvira Cuervo de Jaramillo y por Javier Burgos. Elvira Cuervo de Jaramillo, su principal orgullo, dice ella, es de ser abuela. Ha sido representante de la Cámara en 1986, donde ocupó la vicepresidencia de la Comisión Primera, también fue diputada y vicepresidenta de la Asamblea Departamental, fue viceministra de Cultura en el 2006 y luego ministra de la Cultura. También fue embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas. En el ámbito cultural, Elvira Cuervo de Jaramillo fue presidenta de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, vicepresidenta de la Sociedad Narinista de Colombia y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia. Además, fue vicepresidente y directora del Museo Nacional de Colombia entre los años 1992 y el 2005. Bienvenida, Elvira Cuervo de Jaramillo. La acompañará Javier Darío Burgos Alcedo, quien es biólogo, mágister en matemáticas, especializado en el desarrollo y aplicación e implementación de modelos matemáticos para sistemas biológicos complejos, actualmente gerente de proyectos de la Corporación para la Investigación e Innovación, CINAS. En su formación académica, Javier Burgos tiene un posgrado de maestría en matemáticas de la Universidad Nacional y el pregrado de biólogo de la Universidad Nacional. En su experiencia laboral y docente, director general de proyectos de matemáticas aplicadas al ambiente de organizaciones y ha sido profesor de la Universidad Esternado, de la Universidad Industrial de Santander, de la Universidad Militar, la Universidad Nacional, la Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Javeriana y la Universidad Inca. Sin más tardar, entonces, le damos la palabra a nuestros moderadores. Elvira y Javier tienen la palabra. Yo creo que Eduardo Londoño, pues, no tiene mucha, no tenemos por qué presentarlo, porque él mismo va a dar una conferencia sobre el tema que domina y que adora, Eduardo, pues, ha sido el alma, vida y corazón del Museo del Oro y creo yo que nadie más ha autorizado para decirnos unas cuantas cosas sobre esta cultura prehispánica que tanto, que tanto nos ha subyugado. Yo quisiera que Eduardo pudiera hacer su presentación de seguido, sin interrupciones, y más bien al final, cuando ya hayamos terminado la charla de él, podemos entrar a hacer algunas preguntas pertinentes. De tal manera que le doy la palabra a Eduardo Londoño y para que empiece su disertación. Mil y mil gracias. Bueno, muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en el Festival de Historia, en esta primera sesión, en nombre del Banco de la República y del Museo del Oro. Me da mucho gusto que ustedes, como público y como los dirigentes del festival, estén siguiendo los diferentes museos de Colombia y haciendo esta actividad que para nosotros siempre es deliciosa. Somos gente de museo, nos encanta ver los demás museos. Entonces, bienvenidos esta vez al Museo del Oro del Banco de la República y voy a estar compartiendo mi pantalla para hacerles, como decía Elvira. Muchas gracias a ti, Elvira y a Javier. Ah, no, tengo inhabilitada la función de compartir pantalla. Me tienen que autorizar. Entonces, como decía Elvira, voy a hacer primero una presentación y estaré atento a las preguntas que cada uno de los asistentes quiera hacer, ya sea por el Facebook del Festival de Historia o también estamos transmitiendo en vivo por el Facebook del Museo del Oro del Banco de la República. Entonces, intento nuevamente compartir pantalla y nuevamente me dice que no puedo compartir. Entonces, por favor. Mientras compartimos pantalla, yo quisiera aclararle a Javier que mi gran orgullo no es ser abuela. Eso fue hace tiempo, sino bisabuela recientemente. Gracias. Ok, Osvaldo, para que tomes nota, por favor. Bisabuela ya, qué maravilla. Eduardo Bravo. De cinco. De cinco en el factor bisabuela. Sí, cinco. ¿Cómo te parece? Qué colección, estás haciendo una colección museográfica. Todavía tengo inhabilitada la función de compartir pantalla, no puedo mostrar la presentación. Ya pueden dar inicio. Listo, muchas gracias. La tecnología siempre es algo maravilloso y algo complejo. Entonces, yo voy a estar maximizando acá. No, perdón, esto ya ha estado maximizando acá. Y preguntándoles a ustedes si ven la presentación. Claramente, Eduardo, por favor, te escuchamos. Ok, entonces, me toca. Ustedes no ven aquí donde están las imágenes de cada uno de ustedes. Y ya logré achicarlos a lo más pequeño. Bien, entonces, esta es la fachada, como digo, Fundación Festival Internacional de Historia y Museo del Oro del Banco de la República. Y aquí estamos. El Museo del Oro, entonces, estaremos hablando hoy del de Bogotá, pero no dejaremos de mencionar que hay seis museos del oro más en todo Colombia. y ya que es una visita guiada, quise empezar por estas imágenes de las salas del museo. En realidad, vamos a estar usando otro recurso, pero vale la pena mencionar que el Museo del Oro en Bogotá se montó hace algo más de diez años como un museo de múltiples miradas. Y tiene cuatro salas que se acercan de maneras diferentes a las colecciones. La primera, aunque se pueden ver en cualquier orden, la llamamos la sala del trabajo de los metales, donde se habla de minería, pero también de martillado, pero también de fundición, que son dos temas que tocaremos tangencialmente en esta charla. La segunda sala, y la más grande, sin duda, es la sala La Gente y el Oro, que propone un recorrido por el país y que nos lleva entonces en estas vitrinas que no tienen límites a poder observar directamente muy de cerca los objetos, como lo veremos hoy en esta representación del recorrido a la que los quiero invitar. La puerta de una caja fuerte de un banco nos recuerda que estamos en el Banco de la República y que el banco ha querido cuidar esta colección patrimonial maravillosa para todos los colombianos, ofreciéndole esas capacidades que tiene el Banco de la República a todos y cada una de las personas para que puedan disfrutar este museo. Entonces, la tercera sala se llama Cosmología y Simbolismo y hace un recurso muy interesante que es volver a ver las piezas, pero esta vez desde lo que se sabe de las, lo que saben las comunidades indígenas que viven hoy en día en Colombia. Porque los indígenas no son una cosa del pasado, los indígenas están en nuestro presente y entonces ellos tienen conocimientos acerca de estas colecciones, acerca de la vida y del mundo que se ven reflejados en estas colecciones del museo. Y hay una última sala, la Sala de la Ofrenda, que es una sala multisensorial donde uno entra, muchos de ustedes la recordarán en diferentes formas, en diferentes montajes que ha tenido el Museo de Aloro. Uno entra a una sala oscura, inclusive la gente se asusta cuando de repente la luz y el sonido empiezan a acompañarlo, a descubrir el dorado y a sentirse en una ceremonia de la ofrenda como lo veremos alrededor de la balsa muisca, uno de los objetos más conocidos, sin duda, del Museo de Aloro. Por aquí estoy yo en las salas haciendo una visita, lo mismo que acá, y con esta siguiente diapositiva ya puedo empezar este recorrido. Como les decía, el Museo de Aloro es un recorrido por Colombia. No es, es un museo que se dedica a aquellas regiones arqueológicas del país que trabajaron la febrería. No están necesariamente representados los miles y miles de sociedades que vivieron en Colombia desde hace 16 mil años, que hay seres humanos acá, pero están representadas aquellas 12, 14 o más sociedades que trabajaron los metales y lo hicieron de manera maestra y alrededor de eso no solamente se van a mostrar metales en el Museo de Aloro, sino sus cerámicas, sus obras, sus textiles en muchísimos y muchísimos otros materiales. Entonces paso paso sobre Tairona, paso sobre Cenú, en la costa norte, sobre Quimbaya, sobre Muisca, aquí en Bogotá, Tolima, en el río Magdalena, Calima y Malagana, Tierra Adentro, San Agustín, donde nace el río Magdalena, Nariño, sobre la cordillera de los Andes Nariñense y Tumaco, en la costa del departamento de Nariño. Son las diferentes regiones que trata el Museo de épocas prehispánicas y a las cuales de alguna forma nos vamos a acercar. Sin embargo, mi recorrido no será necesariamente por cultura, y tampoco las vamos a ver todas, en este recorrido, que es el primero de varios a los cuales nuestro público está invitado. En este recorrido vamos a hablar de una idea que es fundamental, que es ¿por qué el oro? ¿Por qué las sociedades indígenas se pusieron a hacer estas cosas que hoy admiramos, que hoy nos parecen bellas? ¿Y qué significaba para ellos? Y sobre todo, desde el Museo del Oro, ¿qué podemos aprender que sea útil para nosotros en este siglo en el que vivimos y en el futuro de nuestra propia sociedad? Entonces, confiamos nosotros que una mirada histórica al pasado, puesto que estamos con el Festival de Historia, una mirada histórica al pasado será siempre una forma muy valiosa de entender quiénes somos, entender qué es lo interesante que tenemos los colombianos y en qué somos parecidos y diferentes a otras sociedades del mundo. vamos a abrir este recurso y entonces nos podemos acercar a este personaje maravilloso cuya técnica les contaré porque es muy compleja y que es el remate de un alfiler que tiene alrededor de 30 centímetros de alto y que servía probablemente para sostener los textiles con los que la gente de Calima en el periodo yo toco hace unos 2.000 años se vestía y se adornaba en la región de Cali. el personaje que vemos es interesante porque él es cobrizo como era la piel de los indígenas prehispánicos y está adornado con objetos de oro como lo hacían los personajes principales de la sociedad para marcar aquel tema del que vamos a hablar para marcar el poder pero no el poder como nosotros lo entendemos entonces tiene puesta en su nariz una nariguera un adorno para la nariz en sus orejas lo llamamos orejeras por cierto estos son orejeras de expansión como lo usan las sociedades en el Amazonas inclusive también en el África o los jóvenes del mundo de hoy que expanden el orificio de la oreja con tiempo con tiempo sin dolor y van poniendo orejeras cada vez más grandes en ese orificio tiene en su pecho un pectoral un cubre sexo en su mano un par de bastones este llega hasta el piso este es más corto y como les decía el recurso tecnológico es complejo porque este objeto se hizo por fundición a la cera perdida en varios pasos entonces con el siguiente les voy a explicar ese tema de la fundición a la cera a la cera perdida porque es más fácil aquí estamos hablando de otro colgante de la misma región Calima estoy navegando Google Arts Arts and Culture y ustedes pueden buscar como Google Arte y Cultura y les recomiendo mucho buscar esta página que está disponible para todo el mundo en internet y donde se puede hacer este recurso maravilloso de acercarse y acercarse a las piezas entonces este personaje de hace dos mil años como les decía fue hecho también por vaciado a la cera perdida de tal forma que lo modeló un artista en cera estas bolitas que vemos acá fueron bolitas de cera que pegó sobre el muñequito que ya había hecho y ese muñequito de cera que representa a una persona de hace dos mil años que vivía en Calima en el territorio colombiano con sus orejeras impresionantes su corona de oro las tenemos igualitas su nariguera las tenemos igualitas en la colección ese muñequito de cera lo encerró en arcilla dejando unos canales para que al calentar esa arcilla se pudiera sacar la cera la arcilla tomaba la forma de la cera y en ese orificio vertía el metal fundido en este caso el oro y se el oro tomaba la forma de el objeto de cera entonces hasta ahí va relativamente fácil pero si me devuelvo a la anterior les puedo complicar el panorama porque en esta pieza es como les digo la primera sala del museo empieza por tecnología entonces bueno empecemos por una explicación difícil de tecnología se hizo lo mismo el el orofebre hizo los bastoncitos las nariz las el pectoral los hizo en cera por separado los fundió convirtiendo la cera en oro como un como una chamán y luego hizo un personaje en cera le puso en la mano los objetos de oro pero esta vez no fundió en oro sino en tumbaga aleación de oro y de cobre la tumbaga o el cobre funden a temperaturas más bajas que el oro de tal forma que no se dañaron los objetos que ya eran de oro y cuando rompió el molde porque tenía que romperlo a cada vez para sacar el objeto puesto que no era un molde de dos partes entonces se encontró el personaje con los objetos atrapados en su mano las orejeras puestas en sus orejas y volvámonos a la presentación donde podemos ver las orejeras que son realmente grandes y ya tenemos dos personajes con atuendos de élite vamos hacia adelante para hablar de que ese oro es una de las riquezas de nuestro país relativo a otros países de nuestro continente así como en Perú y en México se produce muchísima plata Colombia es y ha sido siempre un país que produce muchísimo oro entonces se lo batea en los ríos donde los ríos han arrancado de las montañas el oro o se lo saca de minas y los indígenas ya hacían algunos pozos pero verticales para sacar el oro esta batea es de la gente afro de la costa pacífica colombiana y con esta misma técnica heredada de los indígenas se saca artesanalmente el oro hoy en día y tiene mucho que ver con hacia dónde va mi presentación sobre oro poder y significado entonces si si miramos devolvamos un segundo si miramos mi otro objeto tiene puesta tiene puesta este tipo de nariguera pues esa nariguera que tiene esas dos orejas es es de esta y representa un jaguar no sé si ustedes ven el jaguar pero allá vamos esta pieza es extraordinaria es de calima también muy ligera es grande casi que cubre la cara completa dejando apenas espacio para los ojos pero es es laminar y está articulada aquí aquí podemos verlos no sé por qué se los muestro de lejos si los podemos ver de cerca tiene ganchos que están sosteniendo las diferentes piezas que se mueven entonces no son esmeraldas pero son piedras verdes en los ojos tiene una nariguera una nariz muy humana y una nariguera pero este es el jaguar sus orejas sus orejas y su boca que se mueve y sus patas las dos patas delanteras del jaguar y estas van a ser las patas traseras ya nos vamos acercando a ello lo que me gusta de esta pieza es que no fue hecha a la cera perdida y me permite introducir la otra gran familia de técnicas que usaron los orfebres prehispánicos que fue el martillado el oro es un metal increíble que le ha atraído a toda la humanidad que nos atrae mucho hoy en día porque no solamente brilla es bello sino que no se oxida resiste a muchísimos inclusive ácidos y se deja trabajar extraordinariamente entonces con el oro martillándolo se pueden hacer láminas como fue esta se pueden hacer hilos recortando láminas o inclusive jalando en una en una hilera porque es maleable y se deja recortar aquí vemos la herramienta con la que recortaron fueron pequeños cinceles cada una de estas plaquitas que luego repujaron le dieron volumen como aquí en la nariz por detrás presionando y por detrás delante presionando cada una de estas plaquitas fueron lo que el orfebre recortó de cada uno de sus orificios hasta obtener las manchas que caracterizan al jaguar entonces una pieza de arte una obra de arte una obra de arte complejo de arte cinético porque cuando aquí estuviera la nariz de un de un indígena de piel cobrisa y sus cabellos negros alrededor y el ese indígena bailara en las ceremonias como veremos entonces esta pieza se estaría moviendo y estaría representando a un animal particular que será importante para nuestra charla el jaguar y aquí tenemos al jaguar y lo que lo que está representando la pieza es el jaguar agazapado dispuesto a saltar sobre nosotros estas son las patas de atrás que están contra el piso esta figura que es mucho más compleja son viene a representar el pasto en realidad en realidad bueno eso es algo que no hemos ni siquiera investigado muy bien son bocas de la madre tierra son representan el suelo acá y la pieza está sentada en sus patas de atrás con las patas de adelante dispuesto a saltar sobre nosotros que es justo porque con estos colmillos que tienen los jaguares eso significaría un poder de muerte un poder agresivo un poder de destrucción y esa es la idea que se balancea y se complementa y sobre todo se corrige con estas otras representaciones de la ofrería de la región calima a la izquierda no sé de ustedes a la izquierda vemos otro pectoral de la región calima martillado también repujado también puesto que en el centro le hicieron este rostro siempre con sus ojos entrecerrados un rostro que será el ícono de la región calima que tiene este no agranda que tiene puesta la misma nariguera de cuatro patas del jaguar que tiene puestas esas orejeras de carreta entre sus orejas y placas enormes brillantes para brillar como el sol y que tiene este pectoral una forma de sol entonces ese ese poder el mensaje que nos están queriendo transmitir al vestir a sus caciques de arriba abajo con diadema esta es una diadema va sobre la frente acá en estos orificios se se insertaba el mensaje que nos están diciendo estos calimas con sus los atuendos de su gente en las ceremonias es un mensaje de vida entonces las manchas del jaguar en esta pieza a pesar de sus colmillos que identifican el jaguar o de este gorro que identifica curiosamente a los jaguares en varias regiones de Colombia las manchas se han convertido en soles y el jaguar con sus cuatro patas su cola se se ve como otra forma de el simbolismo no solo la agresión sino la vida entonces bien me quedo aquí un segundo entonces para abundar en esta en este concepto y explicarlo mejor les voy a contar dos anécdotas de tiempos de la conquista de tiempos del descubrimiento esta primera es posible que este mapa de parte de la isla española Santo Domingo lo haya podido hacer Colón y si no lo hizo uno de sus colaboradores la española dice aquí aquí dice natividad que fue el primer fuerte que dejaron los los navegantes del primer viaje de Cristóbal Colón en tierras americanas y donde luego al regresar pues encontraron que los indígenas naturalmente habían matado a todos los extraños que vinieron a sentarse en este mundo extraño pero y no se podía esperar otra cosa en ese en ese siglo donde las sociedades ni se conocían ni se podían entender por cierto una aventura difícil de hacer cuando no había la posibilidad de idiomas para comunicarse ni ni del entendimiento de otra gente para entenderse una de las cosas que Cristóbal Colón no entendió él descubrió en la española en las antillas que los indígenas utilizaban adornos de oro mencionan las narigueras de oro le llama mucho la atención que usaban brazaletes de oro y como para poder hacer barcos había hecho una una gran inversión a través de banqueros europeos entonces le preguntaba cómo pudiera a los indígenas donde hay oro y los indígenas le dijeron claro oro usted lo que quiere oro fácil hay un país donde todo es de oro hay un lugar donde todo es de oro hay una ciudad donde todo es de oro y queda allá allá más allá usted tiene que ir hasta el horizonte y dar la vuelta y allá va a encontrar la ciudad el país el lugar donde todo es de oro y para eso nos sirve esta pieza que está a la derecha y que es un objeto muesca los caciques muescas así como vimos de la gente de la región calima utilizaban también pectorales en este caso es antropomofo tiene forma de persona pero tiene puesta una corona de rayos es más no solamente tiene puesta una corona de rayos sino que tiene puestas muchísimas plaquitas que cuando el cacique lo usara sostenido al cuello por una argolla que tiene la pieza detrás pues arrojarían múltiples rayos esta es la representación del sol el cacique se está vistiendo de sol entre los muiscas está adoptando el símbolo del sol y asomenos para ver detalles detalles de esta pieza es es un objeto extraordinario porque se compara bien se contrasta bien con con lo que veníamos viendo de calima este objeto es laminar pero es fundido a la cera perdida los orfebres muiscas eran bastante sui generis en sus técnicas muy interesante su tecnología y por ejemplo estos detalles nos dejan ver que el orfebre hizo asomenos el orfebre hizo unos hilitos y los pegó y con un palito cortó 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 luego pegó otro hilito luego pegó otro hilito y todo esto fue en cera no son hilos de oro sino hilos de cera sobre la lámina de cera que había hecho trazó todas estas rayas que se ve como lo que uno podría hacer a sí mismo en plastilina y siendo una pieza laminar la fundió y aquí le pegó un pajarito y se ve como pegó la cera se ven todos los detalles de su trabajo maravilloso aquí es un pajarito también con su cola y su cresta la cresta es solar del ave y está reuniendo todos los símbolos solares sobre una pieza que tiene su cacique entonces que a dónde estaban enviando esos indígenas de la española los taínos a Cristóbal Colón y las personas que llegaron en aquellos tres barcos que nos enseña la historia pues directamente a la casa del sol a ustedes les interesa el oro el oro es el sol el oro es el el objeto que condensa en sí el poder de vida del sol y dónde vive el sol pues es que para los indígenas la tierra era plana como para nosotros los discos si es que eso existe todavía con la cara A y la cara B de los discos de 33 revoluciones de mi época y entonces si nosotros vivimos en la cara A el lugar donde todo es de oro el lugar del sol está allá abajo en la cara B entonces los indígenas le decían pues sí el sol pasa por allá arriba durante el día pero va a dormir a su casa todas las noches y allá es donde todo es de oro si le gusta el oro pues vaya a los indígenas ya veremos el oro para los indígenas no era un elemento comercial como puede serlo para nosotros inclusive hoy en día por herencias europeas el oro era un objeto sagrado y se relacionaba con el sol por el motivo de que el sol nos da la vida diariamente es lo que están adorando los indígenas en estos objetos de oro es el el sol mismo es la vida el sol significa la vida la siguiente anécdota es más triste y es también de época de la conquista es la historia de cómo en la conquista de Bogotá en una de las múltiples batallas en un lugar que llaman la casa de monte que pronto podrían ser lo que llamamos las piedras de tunja que quedan en funza si no me equivoco entonces un lugar maravilloso para visitar por cierto entonces en una de esas batallas que no fueron muchas se murió el SIPA el gobernante mayor de esta región de la sabana de Bogotá aquí hay una imagen que nos permite ver cómo podría ser uno de estos personajes es una cerámica es de hecho la tapa de un ofrendatario un recipiente para hacer ofrendas de cerámica y nos muestra cómo pudo ser un cacique en muisca prehispánico con un gorro de algodón que escriben las crónicas que era blanco con una nariguera como las que veremos con orejeras acá insertadas también en las orejas no tan grandes como las otras y bueno rodeado de personajes en como en su cerca notemos también que esta pieza cerámica tiene aquí unos collares pero cruzados que será una costumbre del arte y del adorno de los indígenas mezcas pero les contaba la historia de la conquista de este territorio los españoles al saber que habían que había muertos sin quererlo digamos en una batalla donde había mucha gente el cacique el cacique principal capturan a Zajipa su segundo que ellos suponen que es el heredero del poder y lo le exigen que entregue el oro cuando los españoles llegaron a Bogotá ya conocían a a los indígenas de Santa Marta en la Sierra Navada de Santa Marta ya conocían la región del Senón conocían bien las Antillas y conocían el Perú por ejemplo porque los barcos que traían las grandes noticias y descubrimientos del Perú subían por el Pacífico para atravesar por Panamá a pie con los objetos que llevaban a la metrópoli y pasaban frente a Santa Marta llenando de envidia a los conquistadores que querían en su en ese siglo enriquecerse entonces le piden al cacique Zajipa un tesoro de oro como se lo había pedido Pizarro a los grandes incas del Perú Zajipa les dice las crónicas se contradicen pero hay documentos también de esa época que menciona Juan Fride y les dice que les llenará un bollo de oro por lo menos así lo quiso contar el español lamentablemente en la versión pues de los documentos que son más fidedignos que las crónicas por esa versión sabemos que se torturó al cacique primero amarrándole los brazos a la espalda y alzándolo hasta que prometiera cosas pero no las cumplió entonces sabemos que se lo torturó nuevamente quemándole los pies y lo mataron en la tortura entonces una historia pues dramática pero lo interesante que menciona Fray Pedro Simón es lo que se encontró en el bohío donde el cacique había puesto los grandes tesoros y es un problema de comunicación como decimos como dije anteriormente la conquista es una gran tragedia pero una gran tragedia no solamente en muertes y en destrozos una gran tragedia de falta de comunicación y de falta de posibilidad de diálogo de entendimiento entre culturas al abrir esas cosas que el cacique reunió encontraron oro sí oro mezclado con cobre sí porque el cobre para los indígenas era un valor era de un valor cultural inmenso no solamente porque es más difícil de de conseguir que el oro en la naturaleza no existe naturalmente como el oro no existe suelto como el oro sino que hay que procesarlo a partir de minerales pero además el oro está lleno el cobre está lleno de otros simbolismos entonces evidentemente para estos seres venidos del más allá del infinito de la de el el cacique reunió cobre que a los españoles no les interesaba para nada y reunió cristales de cuarzo marmajas que son piritas de hierro y objetos brillantes que a los españoles no les interesaban para nada entonces es que cuando los españoles pedían oro mía en realidad estaban pidiendo deme cosas brillantes deme cosas que signifiquen el sol y el cacique seguramente cumplió con su promesa pero los españoles no se entendían bien con los indígenas muiscas entonces estas son dos bellas orejeras de la región muisca entonces esta anécdota terrible nos vuelve a acercar a cuál es el sentido del oro para los para los indígenas prehispánicos y resulta que la tecnología para cerrar ese ciclo la tecnología del trabajo de los metales llegó a Colombia después de haber sido descubierta bastantes siglos antes en el Perú por las sociedades indígenas del Perú que empezaron a trabajar la metalurgia oiga cuando uno calienta esto se derrite oiga cuando uno lo martilla se deja trabajar y esa noticia fue pasándose de una sociedad a la siguiente y él llegó a Colombia pero llegó la moda de la oferrería al tiempo y de la mano de otra moda que a nosotros nos sorprende y es la moda de tener caciques porque no siempre las sociedades han tenido caciques o dirigentes entonces otra de las cosas que podemos pensar y aprender del pasado prehispánico es que hay muchas formas de organizar una sociedad y hay unas que son viables y hay otras que no son viables entonces cuando las sociedades hace 16.000 años hace 10.000 años por ejemplo eran pequeñas eran bandas que se movían de aquí para allá se podían organizar fácilmente alrededor del parentesco la banda de acá no se va a casar con sus propias mujeres los humanos no hacen eso de casarse con su familia se casan con las mujeres de la banda de allá y viceversa las mujeres de allá con los hombres de acá y para eso se necesitan alianzas pero la alianza de parentesco es suficiente entonces yo en realidad me estoy casando con una sobrina de mi mamá o con algo algún a una persona del grupo del que ya tenemos alianzas y eso funciona cuando los grupos son pequeños luego hay sociedades que se van agrandando los grupos se vuelven más grandes hay necesidad de tener mecanismos de funcionamiento para que haya paz y uno de ellos son en las tribus por ejemplo los consejos de ancianos entonces los ancianos pueden ayudar a a derimir alguna dificultad que haya que estos dos se pelearon que aquel devolvió a la esposa o que la esposa devolvió al marido y entonces el consejo de ancianos largamente hasta que por fin se pongan de acuerdo tomará alguna decisión pero cuando hay una guerra no es práctico que el consejo de los ancianos esté tomando las decisiones entonces en algún momento dado las sociedades en el mundo entero y también en Colombia se inventaron coger a una persona y decir bueno usted va a ser el que tome las decisiones y eso es lo que es un cacique un cacique no es un estado él no tiene el poder es un representante de las decisiones de la comunidad pero por lo menos es más rápido solo que hay una cosa que se le pega a ese cacique y es la religión entonces en esta época donde estamos viendo los objetos es una época supremamente ligada a la religión y todo el discurso religioso es el que está dándole cohesión a la sociedad las el sol les digo yo es vida y el sol es cacique y el sol es jaguar y el jaguar es muerte pero es también vida y todas estas metáforas que se entrecruzan son la enseñanza del oro que está en las colecciones del museo del oro y que nos sorprende el cacique en efecto le da vida a una sociedad porque alrededor de un cacique ya no hay 50 ya no hay 100 puede haber 500 puede haber mil puede haber dos mil y tres mil personas alrededor de un cacique los subcaciques y los subsubcaciques organizadas en paz entonces el cacique crea una sociedad que sabe dialogar entre ellas que sabe hacer la paz y que se y que y que se se defiende por cierto de los vecinos y eso es lo que significa el oro el oro significa vida significa vida de la sociedad y significa paz los caciques hacían alianzas entonces alrededor de esta laguna de Guatavita muy cerca de Bogotá hay una otra historia otra anécdota que podemos contar y que nos refleja otro aspecto de esa misma vinculación entre el oro el sol la tierra y la vida la laguna es muy bella es una laguna muy curiosa porque está en la cumbre de una montaña en vez de estar en el fondo de un valle es una laguna yo podría decir única en el mundo porque no es un cráter de un volcán es una una montaña de arena como todas nuestras montañas alrededor de Bogotá y los y por algún motivo se hundió y se acumula agua allá arriba cuando llueve el agua se pone verde porque lleva rato ahí acumulado los españoles oyeron hablar de un de una historia la oyeron inclusive desde que llegaron a las llanuras del caribe colombiano y es de un cacique que se vestía de oro pero que le parecía demasiado común vestirse con narigueras y pectorales dice el cronista Oviedo y que entonces él se cubría de polvo de oro eso lo oyeron en la costa quién sabe si fuera cierto o si fuera no cierto pero también cabe la posibilidad de que estuvieran hablando del sol que es un hombre de oro pero lo cierto es que en la laguna de Guatavita y en otras lagunas probablemente del territorio muisca sucedía una ceremonia donde el cacique se desnudaba entraba al centro de este gran anfiteatro como un estadio pero en una balsa porque para flotar sobre las aguas y estaba su cuerpo cubierto de alguna sustancia pegajosa y de polvo de oro el cacique brillaba como el sol el cacique era el sol entrando al centro de la laguna en medio de cantos y de ceremonias entonces la balsa muisca que preserva el museo del oro uno de los objetos más extraordinarios de la de la orferrería muisca y los invito de nuevo a visitar Google Arts and Culture y leerse aquí este texto que me gusta mucho y que explica características técnicas de la balsa la balsa muisca representa esa ceremonia de que que ocurría probablemente en la laguna de Guatavita según lo cuenta el sobrino del Guatavita a Rodríguez Freyle representa esa ceremonia y nos permite asistir y verla como la estamos viendo a pesar de que nunca un europeo vio la ceremonia porque los españoles habidos de metal para pagar sus caballos y sus barcos le quitaron el oro a los indígenas entonces asomémonos a la balsa podemos ver que adelante hay unos personajes que tienen algo frente a la cara esta es la cara y estas son máscaras de jaguar no sé si ustedes alcanzan a ver que tienen orejas tienen también rayas en la en la cara los dos ojos la boca del jaguar en vez de marcarle los dientes le marcaron rayas en la cara y son máscaras delante del ojo la nariz y la boca del personaje que está detrás tienen también maracas sabemos por los indígenas de hoy en día que las maracas que usan los chamanes en sus ceremonias son símbolo de vida la maraca le da vida al enfermo el personaje que viene aquí sentado tiene en su mano un poporo es un recipiente donde hay cal con un palito para mascar la hoja sagrada de coca que significa conocimiento que significa sabiduría y al lado hay seis personas que suponemos pueden ser los remeros hay estandartes atrás con plumas y hay en el centro un gran personaje grande por su por el tamaño que el orfebre le dio respecto a los otros que es una perspectiva diferente a la nuestra no es porque esté más cerca no es porque esté más lejos no es porque es más grande es porque es más importante entonces en la perspectiva en muisca el cacique es el más importante seguido por estos personajes enmascarados y es seguido por el que está sentado y luego los más pequeños son aquellos que yo supongo que remaban porque alguien tenía que remar entonces el cacique tiene puestos las narigueras que hemos visto tiene puestos unas orejeras curiosas que suben que son casi rectángulos y una corona de donde cuelgan también placas este cacique ya no lo dice la balsa pero lo dice la las narraciones de los cronistas en un momento dado pausaba todos los cantos pausaba todos los bailes que sucedían más que todo sobre el costado de que no vemos en la foto de esta laguna que es circular según excavaciones de Juan Pablo Quintero arqueólogo que trabaja en el Museo del Oro y entonces el cacique a la señal de silencio arrojaba ofrendas en las aguas de la laguna arrojaba dicen los cronistas oro esmeraldas y otros ofrendas donde yo supongo que estaban los mismos cristales de cuarzo donde estaban las marmajas o piritas de hierro que son objetos brillantes el sol da la vida a todo el maíz y a todos los cultivos el sol nos da la vida de nosotros el sol con con sus rayos fertiliza el oro son los rayos del sol el oro es el semen del sol entonces qué significa esta ceremonia es una ceremonia para ocultar los tesoros como dijo algún cronista es una ceremonia porque el cacique era muy rico y era tan rico que eso botaba por ahí en las lagunas el oro que tenía pues no señor hay una falta de entendimiento de las otras culturas el cacique está haciendo una alianza con la tierra está haciendo una alianza con las casas del sol con el sol y está haciendo una ceremonia que significa la unión del padre sol con la madre tierra a través de la humedad de la laguna esa cara B del disco hay otra forma de acceder que no es ir hasta el borde y dar la vuelta sino pasar por un orificio en la tierra pasar por la laguna y hacer ofrendas al más allá los caciques no solamente tenían la función de hacer las paces con los caciques vecinos para que se pudiera vivir en comunidad los caciques tenían la función de hacer alianzas con los mundos de arriba y los mundos de abajo de hacer la unión del padre sol y la madre tierra que da la vida entonces eso esa idea de que el oro es vida se la contaba yo asimismo recientemente a un grupo de joyeros en el mundo entero teníamos asistentes en Sudáfrica pero también en Europa y en Escandinavia teníamos asistentes en Norteamérica en Sudamérica y todos eran joyeros y yo insistía y lo quiero retomar hoy en una idea que es importante para para la para mostrar que el museo tiene vigencia hoy buena parte de ese oro que se saca hoy en día de Colombia y que se exporta es oro ilegal es oro de paramilitares de otros grupos ilegales que dragan desastrosamente nuestros ríos en el Chocó en diferentes regiones de Colombia que destrozan la naturaleza que han matado gente para llegar a apropiarse de esos territorios buena parte del oro de Colombia no significa vida hoy en día significa muerte entonces desde el museo del oro tenemos esta alianza con estos joyeros para pedirles pedirles por favor que cuando compren oro colombiano compren oro de entidades campesinas que lo producen artesanalmente con las bateas que vimos al principio que compren oro que significa vida para las comunidades indígenas y que estén atentas a no adquirir ese metal de otras fuentes realmente desastrosas para nuestro país el oro fue vida para los indígenas prehispánicos y queremos insistir en ese simbolismo porque no puede ser que sea de forma diferente con eso termino una primera parte y quería Elvira preguntarte si y Javier si estamos bien para seguir y les cuento más historias de miscas yo creo que podemos seguir un rato más una media hora más pero tenemos que dar espacio Eduardo a las preguntas porque tengo la sensación de que hay un montón de preguntas yo las voy a empezar por la mía ¿por qué se llama la balsa de Pasca? así sí bueno entonces te devuelvo a esa diapositiva para contártelo brevemente es que esta balsa que como digo representa la o las ceremonias semejantes a aquella que está descrita para esta laguna de Guatavita fue hallada en Pasca en el sur al sur del territorio Muisca en fronteras con donde ya no seguía siendo Muisca entonces es curioso porque bueno si hay lagunas en los paramos de Pasca pero lo más probable es que este objeto haya sido ofrendado allá por ser una de las rutas del sol el sol sale por un lado se pone por el otro para los chamanes eso es importantísimo y entonces en el extremo confín del territorio Muisca casi que en el borde de ese disco del que hablo yo fue donde se ofrendó este objeto bueno hablaremos otra vez de de acompañado de que otros objetos pero viene de Pasca con Dinamarca un pueblo por cierto muy bonito toca bajar hasta Fosagasuga y luego volver y subir y subir y subir hasta el páramo y allí estuvimos visitando los funcionarios del Museo del Oro la cueva las cuevas que existen en esa montaña donde se encontró pero los campesinos nos decían eso sí la cueva donde se encontró la balsa esa se fue con el barranco se 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 perdió y ya esa cueva ya no existe eso para me permite decirte que estos objetos que llamamos los tumpos como les digo vamos a hablar de arte muisca ahorita son la forma creada por los muiscas para hacer orfebrería entonces a Picasso se le hubiera podido ocurrir una idea semejante representar a la gente plana triangular fundiendo la lacera perdida o sea que estas figuras fueron hechas sin cera y crear un estilo que en este caso no es el estilo que Picasso se inspiró en el África es el estilo de los muiscas que al parecer nos inspiraron en nadie más porque no se parece a ninguna otra representación ni de los taironas ni de los quien vayan ni de nada y es como digo siempre muy interesante lo que es muy valioso es comparar por ejemplo las representaciones en metal en oro y en tumbaga con las representaciones en cerámica la cerámica esto es una jarra tiene aquí atrás una manija para llevar la chicha a las ceremonias ella esta jarra representa un cacique está sentado tiene sus collares tiene su pintura corporal que no se representa en el metal y tiene su gorro que es este mismo pero aquí es plano y aquí es de tercera dimensión comparamos las piezas y vemos que la la cara es en forma de escudo que solemos llamar los ojos están entrecerrados como a veces se menciona grano de café muy bonito el ceramista muchas veces sería una mujer el orfebre las crónicas dicen que era generalmente hombres me tengo me tengo perdóname que me atarde en este porque me tengo que acercar a este objeto que me fascina aquí dice donde he fallado en en Gutiérrez en Gutiérrez con Dinamarca es decir frontera bajando para los llanos un pueblo bellísimo Gutiérrez entre esa vegetación nuestra colombiana entonces ustedes ven como la nariz fue hecha con una laminita de cera que luego se convirtió en una laminita de metal las mismas orejeras que tenía el cacique de la de la balsa un poporo como tenía el personaje de la balsa para llevar la cal que sirve para masticar la hoja de coca esta textura significa que este objeto no fue hecho en una lámina martillada fue una lámina de cera fundida pero tiene al cuello una pequeña mochila y al hombro un pequeño recipiente este su sexo es masculino en la foto no se ve muy bien tiene un cinturón y los los cronistas nos hablan de que los muiscas eran muy religiosos y siempre llevaban una pequeña mochilita colgada donde tenían adentro justamente tuncos y objetos de su de su religión estos son los conductos por donde entraba el oro la fiesta fue fundida al revés cabeza abajo el oro fue vertido por acá y fluyó hacia abajo esta forma pero me arrepentí de esa alargarnos más entonces con eso vemos como los los sujetos el arte de los muiscas nos está contando sobre la vida de su sociedad y al mismo tiempo no nos está contando porque vemos a una mujer acá vemos representado su sexo como en el hombre vemos sus senos representados representados de forma más notoria que en el hombre sus collares los muiscas eran gente vestida dice castellanos y en los tunjas en los tunjos en estas figuras nunca se representan vestidos siempre están desnudos que es la forma de aproximarse al ámbito de la religión una mujer con con su hijo con una barra en la mano que representa poder con estos collares otro otro invento lindo de los de los muiscas Elvira que es que los collares tenían unos palitos esto está pasado de moda pero sería muy bonito los collares muiscas tenían unos palitos que completaban el adoro esa mujer no sé si la vieron tenía una corona solar que significa entonces que una mujer tenga una corona solar pero el tema lo voy a pasar más rápido y les voy a mostrar estos objetos que representan los cercados de los caciques este mismo Gonzalo Jiménez de Quesada cuando llegó al territorio de la sabana de Bogotá se subió a la colina de Suba y miró la sabana y dijo esto es extraordinario los muiscas son algo maravilloso no son los incas pero son algo extraordinario y tienen alcázales es decir el mismo tipo de fortalezas que tenían los árabes en el sur de España contra los que los españoles estaban acostumbrados a pelear durante 300 años también porque los españoles antes de haber conquistado América habían conquistado lo que hoy conocemos como España de manos de los árabes y entonces esos alcázares eran estaban rodeados por cercas no sé si ustedes ven la cerca aquí con sus palitos y eran circulares como lo dicen estas piezas y adentro estaban la gran casa del cacique con la casa y cocina lo llaman los españoles donde vivían sus mujeres como tenía muchas alianzas tenía muchas mujeres porque las alianzas se hacían también por parentesco con cada subcacique con el que hacía una alianza intercambiaba mujeres yo te doy una tú me das una y de esa forma pues no nos vamos a pelear porque no vamos a matar a mi hermana ni que tú mates a tu hermana que está aquí conmigo y entonces Eduardo perdóname yo quisiera preguntarle a Carlos cuántas preguntas hay porque veo en el chat varias y quisiera pues que contestaras al público algunas preguntas que quedan por ahí si te parece sí claro yo estoy a punto de terminar con dos diapositivas ok perfecto para que decir bien entonces eso para contarles de los muiscas pero me parece que aprende uno más de los de los muiscas si se compara y coteja con otra de las sociedades entonces en solo dos diapositivas les voy a mostrar en esta a un aspecto de la ciudad perdida en realidad les estoy mostrando una cantidad de matas una selva impresionante una selva maravillosa como es nuestro país en todas partes y esa vegetación está ocultando que estos son los templos más altos las bases de la parte más alta de la ciudad perdida donde estaban los templos y de ahí para abajo estaban más y más anillos más y más escaleras como estas que eran los diferentes barrios de una de las muchas ciudades de la Sierra Nevada de Santa Marta donde habitaron los Tayronas con esta fecha pero estos son los pectorales los objetos del arte de los Tayrona y ustedes ya entenderán entonces por qué un cacique Tayrona tenía estas plumas tan grandes porque él estaba esto parece el carnaval de Barranquilla cierto grandes tocados de plumas y él está en lo alto en los templos y necesita que la sociedad lo vea desde abajo porque hay visual hay vista desde abajo hacia los templos el cacique tiene las aves que lo comunican simbólicamente con el mundo de arriba solían usar pectorales de ave pero tiene también dos símbolos poderosos que representan el mundo de abajo esta cinturón que cogen los caciques en la mano tiene estas espirales son lenguas bífidas son serpientes de dos cabezas un símbolo que ya usaban los griegos la serpiente de dos cabezas que para los indígenas americanos significa los mundos de abajo con los que el cacique hace alianzas aquí están sus orejeras las tenemos iguales y el cacique tiene entre su nariz unas narigueras grandísimas deformaban por completo la nariz y debajo del labio tenía una cosa que se ponía aquí abajo del labio y que seguramente no los dejaba hablar muy bien que lo llamamos un adorno sublaviano una tembeta en este con este atuendo este personaje se está convirtiendo en un hombre murciélago entonces eso nos habla de otro aspecto de las creencias y saberes de las comunidades indígenas que es el equilibrio el mundo de arriba y el mundo de abajo no son dios y el infierno son mundos que tienen fuerzas diferentes masculina y femenina el brillo la oscuridad lo seco la humedad y entre ambas son fuerzas complementarias y generan lo mismo que de lo que hemos hablado todo el tiempo genera la vida entonces me estoy equivocando en estos caciques el de acá es un músico de la cultura de Tairona vemos esa misma idea de que lo que los indígenas están comunicando con el oro es la vida de la sociedad y para terminar una vista no del Museo del Oro de Bogotá sino del Museo del Oro Nariño en Pasto que nos podrá a donde cordialmente los invito como les digo hay un museo hay seis museos del oro en Colombia además del de Bogotá hay uno en Santa Marta en Cartagena en Cali en Pasto en Ipiales y en Armenia en Ipiales no en Leticia y en Armenia y con eso termino muchísimas gracias muy bien ¿quién está acumulando las preguntas? Osvaldo sí señora no sé si Elvira o Javier quieren complementar algo antes de pasar a las preguntas no yo creo yo creo que pues a mí me encantaría preguntarle a Eduardo de todo por ejemplo alguna teoría que oí en algún momento de mi vida que el oro circulaba de muchas partes a cambio de la sal entonces esa era la única que si era verdad eso que he oído yo toda la vida esa te la contesto brevemente eso sucedía aquí en el territorio muizca resulta que los muizcas eran dueños de los altiplanos hasta el deshogamoso hasta Fusagasugá digamos bueno de los altiplanos que son fríos y luego de unas pocas vertientes como por ejemplo hacia Fusagasugá hacia el valle del Chicamocha hacia los llanos pero no había fuentes de oro en ninguna parte del territorio muizca y los muizcas tenían algo mucho más valioso que no tenían por ejemplo los indígenas del valle del Magdalena que los cronistas cuando subieron por el Magdalena pensando en encontrar tesoros dicen pues la embarramos Jiménez de Quesada y su gente la embarramos porque llegamos a un sitio donde hacen la sal para comer con los orines porque no tienen sal entonces entonces los muizcas tenían sal y la intercambiaban por oro de alguna forma la sal es vida los seres humanos no podemos vivir sin eso así sea de orines y el oro era vida intercambiado por sal mil gracias mil gracias Eduardo muchas gracias Eduardo por esa interesante y apasionante conferencia y conversatorio hay preguntas hay preguntas de toda índola de toda índole vamos a ordenarlas nos dice Luis Camargo la laguna de Guatavista ¿qué origen geológico tiene y qué profundidad? bueno en cuanto a la profundidad no sé pero sí tengo amigos arqueólogos que han buceado en ella y lo que me han contado es que es bastante pues lensa oscura a la hora de ver y que el fondo es puro puro barro entonces todos esos tesoros están apenas uno toca se levanta es un polvero de barro en el fondo en cambio sobre cómo se formó lo más importante es que no es un volcán y una de las teorías que más me gusta la defendía en su época Carlin Guevaco por lo menos a él se la escuché también es que esta montaña tiene sal adentro hay minas de sal debajo como la hay en la montaña de enfrente que sí para que era paseo delicioso para ir a comer papas saladas entonces esta laguna tiene una mina de sal debajo y esa sal pudo haberse derretido por las lluvias y haber creado un vacío y colapsado entonces eso suele pasar con los yacimientos naturales de sal que no están en el mar sino en las montañas entonces es una muy buena explicación de por qué esa montaña perdió la parte de arriba y se hundió y se llenó de agua porque llueve Henry Castellano nos pregunta ¿cómo suponemos que son representaciones del sol y no de la luna? Ah porque te diré que el sol es amarillo que el sol da la vida entonces en el Perú se trabajó mucho más el oro y en el territorio colombiano donde se trabajó mucho más la plata y en el territorio colombiano donde se trabaja la plata es en Nariño en Nariño tenemos en las colecciones del Museo del Oro objetos extraordinarios de plata y esos orfebres juegan con la oposición ya no entre el arriba y el abajo como veníamos hablando sino o entre lo brillante y lo húmedo sino entre el oro y la plata la plata en el Perú por lo menos claramente se dice es un símbolo de la luna y la luna es un calendario los muiscas y todas estas sociedades de casicazgos eran casi eran agricultoras y entonces la luna marca los meses marca las mareas marca las épocas para sembrar y es muy importante también para la vida muchas gracias algunas preguntas tienen que ver particularmente con la balsa cómo fue trabajada la balsa de oro de técnica y por qué no suponer que efectivamente había un gigante en la balsa en qué sentido un brillante como dice un gigante ah un gigante ah bueno a la larga no lo dije bien pero cuando explicaba yo los cercados ustedes habrán notado que acorté la explicación de los cercados les conté que al interior de esos cercados solía haber solía haber casas lo describen los españoles las casas les parecieron las mejores que se han visto en América y eso que ya conocían a los mexicanos y a los y a los peruanos o sea que estos cronistas eran unos mentirosos pero quiere decir que las casas muiscas eran maravillosas en todo caso y en los cercados no están representadas las casas está representado el cacique entonces en la balsa está representado el cacique y la forma de mostrar que es el cacique es mostrarlo más grande eso se va a ver en toda la iconografía de los muiscas que hay una perspectiva que no es una perspectiva como la nuestra que la la heredamos de los italianos del renacimiento sino que es una perspectiva donde el cacique por su importancia está representado más grande entonces la orferrería es un lenguaje y la forma de leer ese lenguaje es una disciplina que se llama la iconografía y entonces la iconografía reconoce en múltiples casos de las escenas muiscas no es que haya gigantes no es que el cacique sea tan grande que ocultó la casa es que en la lógica muisca para representar un cercado se representaba un cacique para representar a un cacique se lo representaba dentro de un cercado ¿y sobre la técnica? que me pasaría mucho rato pero el texto que les recomendé mirar y vuelvo a decirles tienen que buscar en Google o en cualquier buscador buscar arts and culture o arte y cultura y coger estas páginas donde el Museo del Oro y muchos otros museos del mundo tienen hermosísimas piezas y si encuentran a la balsa muisca entonces está esta explicación pero se la resumo la balsa muisca fue hecha a la cera perdida ese objeto que mide 11 centímetros de alto y unos 20 de largo fue hecho todo en cera todo en cera en una sola vez muchas sociedades prehispánicas del territorio colombiano sabían soldar sabían soldar la gente de Tumaco en el 500 antes de Cristo y los muiscas capaz que hasta sabrían soldar pero los muiscas les gustaba hacer las cosas a su manera todo ese objeto se hizo en un solo molde y se fundió en una sola fundición y bueno tiene fallas de fundición como dice el texto ahí porque es el objeto más extraordinario que conozcamos de cualquier orfebre muisca es una proeza tecnológica la balsa que además tiene la importancia de vincularse con este mito del dorado que como digo no significa el lugar donde todo es de oro donde podemos ir a matar gente y a robar oro que es una tragedia es la ceremonia del dorado significaba la alianza del sol con la madre tierra para crear vida en nuestra comunidad interesantísimo nos pregunta Jean Paul Betancourt si los indígenas prehispánicos hacían figuras de árboles hacían a ver donde caigo Jean Paul es los muiscas tallaban madera no sé qué interpretaríamos como hacer figuras con árboles pero estos cercados eran obviamente de estacas de madera de grandes árboles y tallaban la madera te puedo contar una historia Jean Paul ahí que es interesante en el templo en Sogamoso otra de los grandes cacicagos de los muiscas al norte en Boyacán había un lugar que se conocía como el templo del sol para variar y el templo del sol era hecho de madera y a uno le parece pues que los incas eran civilizados porque hacían sus palacios en piedras extraordinarios o que los aztecas hacían pirámides de piedra y es porque nuestra sociedad le fascina la piedra pero los muiscas eran igualmente civilizados obviamente y hacían sus construcciones en madera y para construir el templo del sol tenemos las datos pero además no solo de crónicas sino de excavaciones usaban guayacán el único problema es que el guayacán es una madera durísima extraordinaria maravillosa que no se da en Sogamoso ni siquiera cerca hay que bajar hasta los llanos para tumbar un guayacán cortar un guayacán con hachas de piedra puede durar bastante tiempo y después a los muiscas les fascinaba arrastrar entonces centenares de personas arrastrando 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 cordillera arriba los guayacanes desde los desde los llanos orientales de donde nace el sol para poder hacer un templo que se eleve hacia el sol eso es sin duda más fácil que hacer las tatuas de San Agustín que era traer una piedra desde allí y tallarla muchas gracias muchas gracias ¿por qué el trabajo es tan diferente en las figuras humanas que están hechas con cordones en lugar de láminas o a la cera perdida? ¿por qué el trabajo es tan diferente en en con las diferentes técnicas? sí ¿cómo contestar eso? la técnica influye evidentemente sobre el sobre el arte no es lo mismo trabajar el metal que trabajar la cerámica o la piedra sin duda las estatuas de San Agustín que son otra maravilla y hablaremos si ustedes quieren en la próxima sesión si seguimos en estas charlas las la el material influye sobre la representación las estatuas de San Agustín por ejemplo como son de toda volcánica de piedra que fue ceniza volcánica pues no pueden tener los brazos expandidos como lo tuvieron las estatuas griegas o romanas porque se romperían entonces son más bien sólidas fijas pero lo que lo que hay es que son culturas diferentes y a la larga no insistí lo suficiente aunque lo mencioné al principio cuando mostré el mapa la gran enseñanza de recorrer el Museo del Oro es la diversidad entonces los diferentes estilos orfebres que llamamos nos están hablando de un país maravilloso de diversidad donde no hubo unas sociedades que vinieran a unificar a todo el mundo sino que en la Sierra Nevada estaban diferentes sociedades tayronas tampoco eran unificadas aquí estaban diferentes sociedades muiscas que compartían cosas pero no todo lo compartían por cierto la lengua de Bogotá no era la misma lengua de Guatavita dicen algunos ni la misma de Tunjan ni la misma de Sogamoso se entendían pero tenían variaciones entonces el arte nos está hablando de variaciones culturales y el arte muisca nos está hablando de gente que hace láminas a la cera perdida en vez de hacerlas martilladas que es más fácil y que tiene entonces como lo muestra una bella investigación de nuestra directora María Alicia Uribe que tiene conceptos religiosos que son más poderosos que la técnica el artista debía hacerlo así a pesar de que había otras formas más fáciles de hacerlo porque estaba adorando a sus dioses haciendo alianzas con la naturaleza a través de su arte Álvaro Claro nos pregunta el museo del oro conserva piezas de la misma técnica con la que se elaboró el tesoro Quimbaya donado a España por el presidente Holguín Sí el museo del oro tiene un maravilloso conjunto no solamente muchas piezas Quimbayas de este periodo que se ha llamado en su momento el Quimbaya clásico por ejemplo no son los Quimbayas de la época de la conquista sino anteriores a ellos y el el museo del oro aparte de bastantes objetos de Quimbaya tiene otro tesoro menos conocido por el público lamentablemente que se encontró en el río Magdalena y que tiene esos cascos que tiene esas piezas si visitamos el museo del oro en la sala de cosmología y simbolismo al lado del poporo Quimbaya que estaba en mi última diapositiva y sobre el cual hablaremos en la siguiente sesión porque es parte fundamental de la historia del museo del oro hay una mujer la mujer del nuevo tesoro Quimbaya que es un poporo también es un recipiente para cal utilizada en la mastigación de la hoja sagrada de coca y ese objeto es de la misma calidad que aquellos que están exhibidos en el museo de América en España o en otros museos hemos hablado del oro nos preguntan Felipe Chávez ¿cómo le decían los indígenas al oro? Es una buena pregunta y la respuesta es que le debían decir de miles de maneras distintas puesto que había miles de culturas distintas pero yo he querido siempre hacer ese trabajo de investigación del oro y lo mencioné al paso entre los muiscas los muiscas se eran agricultores como lo dije no eran guerreros eran religiosos si hacían la guerra entre ellos también a veces y contra los europeos pero los muiscas se acogieron a esta gente que llegó y hubo un periodo colonial con mucha convivencia entonces tenemos diccionarios de la lengua muiscas sabemos mucho de los muiscas de los tayronas no sabemos nada porque solamente hubo o principalmente hubo guerra a distancia de flecha y no sabemos cómo hablar de los muiscas se sabe mucho y una de las cosas que me llama a mí la atención es que la palabra para oro es nía pero la palabra para brillante es nía pero la palabra para riqueza es nía entonces ahí hay que hacer un estudio lingüístico porque si decimos que nía significa oro estaríamos cometiendo el mismo error que cometieron lamentablemente los conquistadores cuando le pidieron oro a un cacique y lo mataron por entregar cuarzos cuando para él el cuarzo era la luz del sol y era la vida en efecto muy interesante nos pregunta Sandra Gil desde Canadá ¿de cuántas piezas arqueológicas dispone aproximadamente el museo del oro de Bogotá? es buena pregunta sí el Banco de la República preserva para todos los colombianos esta colección de una más o menos unas 50.000 objetos de los cuales 34.000 son de metal de metal como ya vimos que puede ser oro que puede ser cobre que puede ser tumbada o plata o inclusive platina entonces ese es el acervo que el banco ha cuidado para los colombianos hay otros museos como el Museo Nacional que tienen bonitas colecciones de orfebrería pero el banco quiso poner a su al servicio de los colombianos sus capacidades de cuidar estas colecciones no es fácil de pagar los seguros no es fácil de tener la vigilancia de tener todas las cosas y entonces esas colecciones de orfebrería están no solamente bien cuidadas sino diría yo magníficamente exhibidas en estos siete museos de orfebrería una última pregunta ¿cuál es la posición de las autoridades colombianas encargadas de la oportunidad de solicitar la restitución de piezas arqueológicas detenidas en colecciones públicas y privadas en el extranjero? eso entonces este tema que es sensible para los colombianos si tiene una respuesta y es que esos objetos que están en el extranjero pueden ser pedidos por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia el estamento del Ministerio de Cultura encargado de la arqueología en el país y pueden ser pedidos y tendrá éxito en la medida en que hayan salido del país de forma ilegal entonces el ICAN ha conseguido traer por ejemplo estatuas de San Agustín que habían sido robadas en San Agustín y llevadas al extranjero y gracias a sus acciones que no son fáciles y a la Ministerio a la Cancillería el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha podido bueno y hay que decir a los instrumentos de seguridad en el mundo entero se ha podido recuperar objetos tanto de metal como de piedra como de otros materiales para nuestro país eso cuando han sido cuando se puede demostrar que han sido sacados ilegalmente y al mismo tiempo hay un buen trabajo del Instituto Colombiano de Antropología en avisarle a las aduanas de todos los países eso se llama la lista roja que ciertos y ciertos y ciertos objetos son patrimonio cultural de los colombianos entonces son cartillas que tienen fotos por ejemplo como se ve un tujo mezca para que cuando un aduanero en Nueva York abra una maleta y diga oiga y que es esto usted porque está trayendo esto acá si eso está es de prohibida exportación este este material arqueológico no es del Banco de la República no es ni siquiera del Museo Nacional no no es del del Museo del Lago Calima que es otro museo extraordinario todo este material arqueológico es de todos los colombianos y los museos lo cuidamos para todos los colombianos y está muy mal y está prohibido que alguien se lo lleve al extranjero de forma ilegal lo que pasa es que hay muchas piezas que están en discusión que salieron antes de que existieran las leyes que lo volvían ilegal muchas gracias Eduardo les transmito entonces las felicitaciones y los agradecimientos de nuestra audiencia no sé si Elvira o Javier tienen comentarios o algo que agregar bueno parece que no creo que realmente no solo agradecer a Eduardo y a nuestra audiencia por su interés y de nuevo reiterar nuestra invitación para los otros programas que vamos a hacer con el Museo del Oro a todos los apreciamos su participación sus preguntas sus comentarios y su interés en acompañarlos en acompañarnos en esta noche yo quería por favor Eduardo felicitarte porque hubo un hilo conductor maravilloso en toda la conferencia pero obviamente surgen miles de preguntas que yo me tomaría el espacio de todos los demás para hacerte preguntas pero fue maravilloso y y ojalá podamos tener no una más sino unas dos más para conocer muy bien este acervo este patrimonio que tenemos los colombianos que es único en el mundo yo como lo comenté el otro día en en estas reuniones que hemos tenido para preparar esto sé que hay una gran inquietud sobre el tesoro quimbaya pero yo sí prefiero oyéndote además que son 34 mil piezas que están divinamente guardadas que este tesoro quimbaya esté en la casa de las Américas en Madrid divinamente bien exhibido y lo que contábamos también en Berlín que hay unas piezas colombianas y en el Museo Británico de Londres y en el Metropolitan de Nueva York también se hace conocer nuestra cultura en otras partes en lugar de tenerlas eso era el último comentario yo quiero embordar alrededor de tu comentario porque otra de las capacidades que con gusto hace el Banco de la República es llevar estas colecciones al extranjero entonces nosotros hemos hecho ya más de 200 217 o algo así exposiciones de este patrimonio de todos los colombianos en todos los continentes en África solamente hemos estado en Ciudad del Cabo en Sudáfrica pero hemos estado en China en Japón muchas veces en Europa evidentemente en Norteamérica en Sudamérica y entonces el poder mostrar estos objetos en el extranjero es una forma de mostrar un sentimiento que tenemos los colombianos alrededor de este patrimonio un orgullo que tenemos nos quisimos identificar los colombianos con estas piezas de oro nos da gusto y nos da gusto mostrarlas entonces tú lo dices a ti te da gusto llegar a un museo en Europa por ejemplo y encontrar que estamos representados ahí que estamos al mismo nivel de otras colecciones que ellos tienen extraordinarias del mundo ¿no? entonces pues eso es un sentimiento que yo también he tenido el gusto de ver en el extranjero con estas exposiciones que llevamos el oro nuestro y ver cómo le fascina al mundo entero y uno siente su orgullito de colombiano reiteramos nuestros agradecimientos entonces Eduardo por esa interesante conferencia muchas gracias también a nuestra asistencia de todo el país nos han reportado asistencia desde Pamplona Ucaramanga Santa Marta desde Huila desde Medellín pero también desde el extranjero desde San José de Costa Rica desde Montreal Canadá desde el Cusco Perú y desde Girona España debemos recordar que podemos venir al museo del oro él abrió nuevamente sus puertas con visitas a la colección con reserva previa hay que tener en cuenta que el horario de atención es de lunes a sábado de 9 a 5 pm y los domingos de 10 a 5 la última entrada de los visitantes es a las 4 y no abre los lunes hay que decir que el momento más agradable para recorrer las salas es entre las 5 y las 6 de la tarde de martes a viernes y se pueden quedar en el museo hasta las 7 de la noche de martes a sábado la entrada tiene un valor de 4 mil pesos y es gratis para los menores de 12 años y para los mayores de 60 y también es gratuito los domingos en este momento es gratuito todos los días pero con cita previa en la página maravillosa información entonces nos damos cita en nuestras redes sociales www.festivalinternacionaldehistoria.com en facebook y en youtube y nos damos cita también para otro ciclo del museo del oro muchas gracias a todos muchas gracias a ustedes por la invitación y que rico poder compartir con ustedes elvira charlaremos otra vez lo siento siempre me emociono gracias Eduardo a mi me encanta hablar contigo y recordar muchas cosas que uno aprendió desde chiquito sobre el museo del oro sobre Luis Barriga del diestro sobre Luis Duque Gómez sobre los directores que hicieron tanto al principio y con las uñas de verdad en algún momento nos tenemos que reunir para recordar tanta cosa que hay en común la ocasión hasta donde está previsto con ustedes estaremos en 15 días si Dios nos da vida y salud y estaremos hablando justamente de la historia del museo del oro porque a alguien se le ocurrió hacer un museo ponerle ese nombre tan llamativo y para qué ha servido ese museo y por qué ese museo nos sirve a los colombianos entonces estamos cumpliendo 80 años o los cumplimos recientemente y es un tema del que nos gusta investigar y conversar maravilla magnífico que estés bien me despido gracias